El empate es un resultado, si hablamos del resultado, todo dependería de cómo lo consiguieras. Si se hace un gran partido, con muchas ocasiones, evidentemente no iría satisfecho. Y si han sido superiores, no está bien, por todo lo que se asoma sería positivo. Por lo tanto, al final, es ver qué ha pasado la dificultad. Pero nosotros lo que tenemos es hacer un buen partido y ganar. Creo que el equipo se merece victorias y es lo que vamos a intentar mañana. Se debe conseguir puntos, de conseguir victorias. Se debe conseguir que la gente se dé cuenta de que el equipo está muy mentalizado en cuanto a mejorar, en cuanto a seguir trabajando para que este club mañana a nivel Europa se vea entre los grandes y que sigamos creciendo y el objetivo de, en corto plazo, conseguir puntos.